Hola amigos de Facebook, los saluda Cindy Burbano, hoy es jueves 20 de octubre y nos espera una máxima temperatura de 76 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, un día bastante soleado, pero vamos a ver las temperaturas para el resto de la semana, una máxima de 82 para el viernes, sin embargo continuamos viendo esas fuertes ráfagas de viento y una mínima temperatura de 63. Ya para el domingo es el único día donde vemos una pequeña probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, tan solo 20%, máxima temperatura de 82 y mínima de 62. Como siempre, si es que usted nos quiere escribir, lo puede hacer por este medio, facebook.com diagonal brevesam y si es que tiene fotos de sus niños vestidos de disfraces para Halloween, mándenos también en nuestra página de Facebook que la próxima semana lo pondremos en Breves AM. Nos vemos. ¡Gracias!